Te extraño mucho, mi amor, y me haces falta No tengo a quien acariciar, si no es a ti El tiempo lejos de ti, me hizo adorarte Ni yo mismo comprendí, lo que te quise Lo lindo de ti, es que me sabes que Lo bueno de ti, es que me haces comprender Me hiciste saber, que tu amor es muy lindo y muy puro Que si me faltas tu, mi vida sería un martirio sin ti El tiempo lejos de ti, me hizo adorarte Ni yo mismo comprendí, lo que te quise Lo lindo de ti, es que me sabes que es Lo bueno de ti, es que me haces comprender Me hiciste saber, que tu amor es muy lindo y muy puro Que si me faltas tu, mi vida sería un martirio sin ti Lo bueno de ti, es que me haces comprender Lo bueno de ti, es que mi vida sería un martirio sin ti